Hijo, chicos, esta reunión es muy importante y han dado su opinión cada uno, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien, no? Obvio, sí. ¿Sí? Bueno, ya. Todo de acuerdo. Listo, ya está. Diego, traigan su elegida. Vamos a tener una reunión, vamos a hacer una elección de una gladiadora que va a ser elegida, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? A ver, vamos a ver quién... A ver... Vamos a ver... Vamos a buscar... ¿Qué vas a hacer? Vivi. Vivi ha sido la elegida. Bueno, chicas, ¿dónde está Diego? Diego, traigan su elegida. Yo traigo a mi elegida. Ya han hablado los dos equipos. Venga, Astri, venga, Vivi. Las esposadas de esta semana van a ser Vivi y Astri. Tráigame, por favor, a ver, ¿dónde están? Aquí están. Aquí están sus esposas. 24 horas esposadas. ¿Listo? Nada, no hay que no. El equipo ya dio su voto y el equipo amarillo también ya dio su voto, así que tiene que acatarlo. ¿Sí o sí? ¿Vamos a escoger otra? No, no puedo. Sí. Sí, dale, Vivi. Sí, ven, Vivi. Vení, le preguntan a uno si quiere. ¿Sí? Yo tengo un hijo, yo no puedo, lo siento, eligen a cualquiera menos a mí, por favor. Yo soy una madre responsable, ¿ya? Yo tengo mi horario acá dentro de las dos a las ocho, pueden hacer todo lo que quieran conmigo. Después no, lo siento. ¿Por qué no querés vivir y ser esposada con ella? No, 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 es que yo no quiero estar con ella, o sea... No, 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 es que yo no quiero estar con ella, o sea... O sea, yo tengo mi pareja, o sea, yo no puedo compartir con Astrid una cama, o sea, ni idea. O sea, no, no. Yo te dije, ¿entra? ¿Qué dice? ¿Ya lo vas a hacer? No. ¿Ya lo vas a hacer? No. No, páname otra, bueno, viví, que venga otra. Como si yo quisiera, o sea, hello, o sea, a cualquiera, o sea, cualquier chica, yo no, yo no puedo. Cualquier chica, yo no, yo no puedo. Por nada del mundo vas a aceptar. Por nada del mundo, ni idea, no, 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 o sea... O sea, ¿qué ganaría yo, digamos, semejante sacrificio pasar con esta tan la hora? Semejante sacrificio pasar con esta tan la hora. ¿Vas a la salida? ¿Vas a la salida? No, 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 ni hasta la entrada ni hasta la salida, ¿no? ¿Qué te parece la actitud de la tricampeona? Normal, normal, normal para mí, normal ver exactitud. ¿Ya lo vas a hacer? No. ¿Ya lo vas a hacer? No. 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 ¡Gracias!